Hospital Universitario San Ignacio, docente de pediatría de la Universidad Javeriana de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Asistencia Científica de Alta Complejidad y Salud Llanos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar el tema que corresponde a simplificación de terapia antirretorial en niños. Es posible, es un tema bien difícil y bien amplio y pues hay varios retos en cuanto a lo que es la terapia simplificada en pediatría. Bueno, declaro no tener conflicto de intereses para esta presentación. De nuestra agenda tenemos una introducción, la epidemiología de la cobertura de tratamiento antirretorial en niños. Vamos a hacer un paladero entre la guía colombiana, la guía europea, la guía de la OMS y la guía estadounidense, las propuestas de simplificación que estas guías nos dan y unas pequeñas conclusiones. Entonces, a forma de introducción, pues los pacientes pediátricos que llegan a una supresión virológica y que esta supresión es sostenida, nosotros podemos evaluarlos para dar la oportunidad de hacer un cambio a un régimen antirretroviral que facilite la adherencia de los niños. Simplifiquen la administración de los medicamentos, podemos analizar si podemos hacer cambios a medicamentos que tengan una mayor potencia, que tengan una mayor barrera genética del esquema que esté recibiendo el niño y que haya una disminución del riesgo de eventos adversos o de toxicidad en relación con los medicamentos que esté recibiendo y ver si podemos tener la posibilidad de dar medicamentos que tengan un perfil mejor de seguridad. Antes de hacer el cambio a los regímenes nuevos, pues tenemos que evaluar los episodios que han tenido de falla, tenemos que revisar los test de resistencia que ha tenido previos el niño y tenemos también que evaluar los costos de los medicamentos, la disponibilidad que tenga según el régimen de aseguramiento y la disponibilidad en el sistema de los medicamentos que nosotros vayamos a contemplar y la tolerancia de los nuevos medicamentos que vayan a tener estos niños. Luego el cambio a la terapia antirretroviral, pues nosotros debemos evaluar si hay una respuesta adecuada a este cambio y lo que hacemos es medir una carga viral dos a cuatro semanas después de realizar el ajuste de la terapia antirretroviral. ¿Cuáles son los objetivos de la simplificación en los niños? Entonces habitualmente los niños pequeños, nosotros iniciamos con jarabes, los niños pues tienen que tomar alrededor de tres jarabes para tener pues todos los medicamentos de todo lo que es el esquema, son tres jarabes en la mañana, tres jarabes en la tarde. Cuando los niños adquieren la capacidad de tragar tabletas, que es más o menos a la edad de los seis años, entonces hacemos un cambio de los medicamentos a pastillas según la disponibilidad que tengamos de presentación en tabletas y que los niños pues puedan tragar estas tabletas y hacer el cambio en tabletas dependiendo de los esquemas que tengamos, pues los niños pueden llegar a tomar entre tres y cuatro tabletas en una sola toma y pues estas tabletas en el día pueden llegar a ser ocho tabletas. Entonces la idea uno es primero pues pasar de los jarabes al uso de las tabletas. Algunos de los jarabes como el opina y ritonavir no tienen un buen sabor, los niños se quejan mucho porque es muy mentolado y porque no lo aceptan con facilidad y los padres también se quejan porque no es fácil para ellos administrar este tipo de medicamentos. Lo otro es reducir la cantidad de pastillas. Hay algunos niños que llegan a tomar ocho pastillas al día y esto pues sí limita la adherencia y la posibilidad pues de que los niños acepten los medicamentos. Lo otro es ver la posibilidad de que nosotros tengamos en pediatría medicamentos que vengan conformulados y que vengan de un solo uso al día, que yo solo tenga que administrarlo como bien en las presentaciones en adultos y que yo pueda hacer el cambio de la medicación de los niños a la medicación de los adolescentes o adultos y que haya una continuidad de ese tratamiento pasando de la terapia de los niños a los adultos sin que haya mayores cambios en los esquemas y que puedan ser continuos ajustando los esquemas y que sean racionales. Lo otro es alinear pues ese régimen de los niños con el más usado al más usado en los adultos y que estos cambios al final se vean reflejados en mejorar la adherencia de los niños en la terapia en tritroirac, mejorar la calidad de vida de los niños y pues disminuir eventos adversos en relación con la toma de los medicamentos. Nosotros tenemos varias presentaciones de medicamentos nuevas y tenemos nuevas moléculas ingresadas en el mercado, entonces tenemos pues la presentación en sobres del raltegravir que estos sobres vienen pues en una suspensión que vienen en gránulos, esos gránulos vienen en un sobrecito, esos gránulos se hace una dilución en una copa con ayuda de una jeringa y nosotros pues esa dilución que va en agua se la administramos en los niños, esto es una forma de administrar para garantizar la dosis. La otra forma de presentación que también trae el raltegravir que es novedosa son las tabletas masticables, estas tabletas masticables vienen en sabores, esta viene en sabor a banana y esta pues tiene mayor aceptación en los niños. Lo otro es que las tabletas sean ranuradas para que nosotros podamos partir las tabletas, disminuir el tamaño y dar dosis más adecuadas para el peso del niño. Lo otro son la combinación de las tabletas con varios medicamentos, que tenga por lo menos tres medicamentos de los esquemas que nosotros tenemos que dar en una sola tableta y que esa sola tableta sea de administración una vez al día. Esto pues depende del peso del niño, de la edad y la posibilidad de tragar las tabletas para que se lo podamos administrar. La otra forma es que nosotros tengamos presentaciones de medicamentos que sean tabletas dispersables, que tomamos nuestra tableta que puede ser ranurada también, puede tener medicamentos combinados, puede ser que venga nuestra tableta dispersable con combinaciones de la amidoína y sidobudina y que solamente nosotros coloquemos la tabletica en una copita con agua y esta tableta se empieza a diluir y la podemos administrar más fácilmente a los niños. También pues hay algunas dificultades, por ejemplo, en nuestro medio con el Lopinia y Ritonavir, en algunas áreas donde las familias no cuentan con un refrigerador y no se puede mantener la cadena de frío que requiere el Raltegravir en presentación en jarabe. Entonces hay nuevas tecnologías donde hay combinaciones del Lopinia y Ritonavir con otros medicamentos que eventualmente pueden venir en tabletas dispersables y al venir esas tabletas dispersables me quito yo de encima la necesidad de tener el refrigerador en las familias que no lo pueden tener y esas tabletas sólidas pues ya las puedo mantener en esos pacientes y al diluirlas en agua pues las puedo administrar sin necesidad de tener una cadena de frío. Entonces todas estas nuevas presentaciones son un reto para nosotros y son una herramienta para poder hacer una simplificación de la terapia en los niños. ¿Cuál es el acceso a la terapia antirretroidal en pediatría? Esto es para el año 2019. Cerca del 53% de los niños entre 0 y 14 años tienen acceso a la terapia antirretroidal. Esto es de lo que está en UNOCIDA, hacer de referencia al acceso a la terapia. Cuando nosotros nos comparamos con otros en el mundo, pues en América Latina el acceso está por debajo del global, llega al 46% con valores que van entre el 30 y el 65%. Estamos un poco, estamos como en la mitad, sin embargo pues hay otros países como África Central que están por debajo de nosotros, pero pues sin embargo pues este valor es muy bajo de lo que nosotros debíamos tener que sería para el cumplimiento del 90% que sería para este año. Cuando vamos a revisar el porcentaje de supresión viral en pediatría y en los niños y los adolescentes este porcentaje de supresión viral es un poco más bajo que lo que se espera para los adultos. Entonces se estima más o menos que el 59% tengamos de supresión viral, es lo que está para el año 2020 de lo que tiene UNOCIDA y esto según la carga viral indetectable, que es lo que esperamos como en última para estar indetectable e intransmisible. Esta es una revisión de la característica epidemiológica en los niños menores de 13 años en Colombia para el año 2018, incluye 691 niños menores de 13 años de edad y acá es para mostrarles el principal esquema de terapia antiretroviral que nosotros manejamos en nuestro país. El 83% de los niños en esta corte, pues que es una corte seleccionada porque estos pacientes son parte de la cuenta de alto costo y reportan, estaban en terapia antiretroviral. Y el principal esquema que se usaba era la miudina, acidudina, lopinavir y tonavir. Pues aquí viene la combinación en tabletas y en graves y apenas el 50% de esta corte tenía menos de 50 copias, por lo tanto estaban indetectables. Cuando miramos en el año 2018, aquellos niños menores de 18 meses, hijos de mamás con infección por VIH que resultaron infectados por el virus del VIH de transmisión materno-infantil, que en este caso son 16 niños, el 80% de estos niños pues estaban en terapia antiretroviral antiretroviral al momento que se hizo el corte de estos niños. Entonces, cuando revisamos esta terapia antiretroviral, vemos que ya nosotros tenemos un cambio en la indicación de la terapia y el 43.86% de los niños se encontraron en tratamiento con abacavir, la miudina y lopinavir y tonavir. Y pues vemos otras combinaciones de medicamentos. Sin embargo, pues nosotros tenemos como una rutina de uso de antiretrovirales que es muy similar en todo el tiempo y las combinaciones son más o menos las mismas. Abacavir, la miudina y sidudina que se está en desuso. Abacavir, lopinavir y tonavir y sidudina. Abacavir, efavir es la miudina, incluyendo pues siempre pues los inhibidores nucleóceos acompañado del no nucleóceo que puede ser efavir en zona de irapina y los inhibidores nucleóceos acompañados del IP, que es como la base de lo que nosotros usamos dentro de nuestra terapia. Cuando revisamos las guías de práctica clínica, pues nosotros tenemos nuestra guía del 2014 que en este momento está en revisión y pues está en actualización en relación con la evidencia nueva y pues si revisamos lo que muestra la cuenta de alto costo en referencia a lo que dice nuestra guía, pues está muy acorde con los medicamentos que están recomendados, con los dos nucleóceos recomendados como la miudina, sidudina o abacavir y el lopinavir y tonavir para niños entre 14 días y 3 años de edad y los niños entre 3 años y menores de 13 años, pues la combinación de los no nucleóceos que son del mismo esquema al anterior más la combinación del no nucleóceo que sería efavirens y nevirapina. Pero si nosotros revisamos las guías nuevas que tenemos ahora como la guía europea que está para el año 2019 que es el PENTA, pues como ya lo hemos visto en toda la jornada de hoy, hay una introducción de los inhibidores de integrasa como un esquema de primera línea y preferido para el tratamiento de nuestros niños y dependiendo de la edad pues hay una introducción de los diferentes medicamentos. Entonces aquí vemos como el esquema inicial entre niños de 0 a 2 semanas de edad el uso de la nevirapina como esquema alternativo el raltegravir, entre los niños de 2 semanas a 3 años están los inhibidores de integrasa y también como el dolutegravir y el lopinavir y los niños de 3 a 6 años de edad tenemos tanto inhibidores de proteasa como el inhibidor de integrasa dolutegravir y entre los 6 y los 12 años tenemos el dolutegravir y los mayores de 12 años de edad tenemos darunavirrito con cruisistad y el dolutegravir. Entonces aquí vemos que se han introducido nuevos medicamentos dentro de las estrategias de tratamiento para los niños, tanto de los esquemas preferidos como alternativos y dentro del esquema que lo acompaña los no nucleóceos pues vemos que ya está la introducción del tenofovir a la fenamida y pues nosotros también tenemos el tenofovir fumarato que ese lo manejamos pues también lo incluyen como esquema alternativo pero de primera línea ponen colocan tenofovir a la fenamida y estas combinaciones de medicamentos pues ya vienen para edades que nosotros antes pues no las teníamos incluidas entonces ya incluso algunos están avalados a partir de los 2 años o los 6 años de edad e incluso hay otros que tienen un aval como el dolutegravir a partir de las 2 semanas de edad. Para la OMS entonces ellos hacen una referencia al uso con mayor tranquilidad de los inhibidores de integrasa como primera y segunda línea y dan una desestimación del uso de los no nucleóceos y dentro de las recomendaciones de primera línea pues tanto en adolescentes como en adultos y en niños también tenemos pues las recomendaciones de los inhibidores de integrasa tanto el dolutegravir como el raltegravir en los esquemas de primera línea y también viene como primera línea para el uso de neonatos el raltegravir. Esto que trae para nosotros entonces que dentro de las recomendaciones de primera línea para adolescentes, adultos, niños y neonatos pues está la introducción de los inhibidores de integrasa, continuamos nosotros con abaca y la miudina y sidodina, la miudina, está la introducción del tenofoide a la fenamida y las combinaciones de estos medicamentos. Y esto que nos trae ahora nuevo pues que hay una disponibilidad, hay una aval del uso del dolutegravir en los niños, en los infantes a través de tabletas dispersables y también pues con unas categorías de tabletas de unos miligramos, de 5 miligramos pues que no estaban disponibles antes. Y dentro de esas consideraciones pues hay algunas que uno puede tener en presentes para hacer transiciones del uso de los medicamentos dependiendo de los kilogramos de peso. Entonces dentro de esas transiciones pues uno puede evaluar, hacer transiciones de medicamentos que eventualmente dependiendo del peso puede hacer categorías a transiciones donde puede dar tabletas combinadas y que esas tabletas combinadas sean de administración de una vez al día. Entonces aquí podemos ver ejemplos de cambios de medicamentos para niños que venían con esquemas con evirapina, con no nucleóxidos acompañados de sidodina, la miudina o abaca y la miudina que pueden pasar esquemas de una vez al día si tienen más de 20 kilos con dolutegravir, abaca y la miudina o tenofovir fumarato con la miudina y dolutegravir. Y también podemos ver nosotros entonces cambios también para los IPs también acompañados con inhibidores de integrasa como el dolutegravir. Y en este punto donde vemos si es posible que nosotros podamos simplificar las dosis de pediatría con las presentaciones en tabletas desde los 3 kilos de peso. O sea, esta guía propone en los niños mucho más pequeños que yo pueda dar medicamentos que vengan en dosis fija de presentaciones sólidas y que sean administrados de una vez al día o de dos veces al día. Entonces acá nos proponen tabletas dispersables de la miudina-acido-budina con diferentes concentraciones, incluso tabletas dispersables con una combinación de la miudina-acido-dina-nevirapina, también tabletas dispersables de abaca y la miudina y aquí tenemos otra concentración de estas tabletas. Y esto nos permite pues tener una administración en los niños pequeños de estas tabletas que tengan pues estos rangos de edad y que podamos administrar según la edad pues cada 12 horas. Y para los niños más grandes también podemos tener tabletas que pueden ser partidas en la mitad que también tengan con esas mismas concentraciones para lo que corresponde a los no nucleóceos. Y cuando vamos a revisar la combinación con otros medicamentos, entonces ya viene para dosis diaria qué combinaciones podemos tener para dar administración de medicamentos de una vez al día para niños que pueden ir de 3 kilos a los adolescentes hasta los 35 kilos. Entonces también podemos nosotros tener tabletas pues aquí está el efavirenzco, tabletas de 200 miligramos que vienen ranuradas y también tenemos las presentaciones dispersables que ya habíamos visto antes de abaca y la miudina y diferentes presentaciones de los señores de proteasa con cápsulas de 100 y 200 miligramos, del darunavir de tabletas de 600 y de 150 miligramos, acompañadas de ritonavir de tabletas de 25 y 50 miligramos y tabletas de dolutegravir de 50 miligramos y los rangos de peso para los cuales están avalados el uso de estos medicamentos y que esto pues nos permite dar dosis de administración de una vez al día acompañados pues con los otros no nucleóceos. Y para la simplificación de los niños más grandecitos, entonces acá vemos también los ejemplos para dosis de una vez al día, aquí tenemos pues los ejemplos de tabletas combinadas de lopina y ritonavir de tabletas de 125 miligramos que son las que nosotros habitualmente usamos y también hay tabletas que vienen en pellets de 40 miligramos por 10 miligramos de lopina y ritonavir que pues nos ayudarían en los niños más pequeños, en los cuales no tenemos como esta disponibilidad porque no pueden tragar las tabletas de 100 a 25 miligramos y que actualmente la solución oral, el jarabe no tiene un buen sabor que podría ser una alternativa para nosotros y estos pellets pues son tabletas que se pueden diluir también y que pues se pueden administrar los niños más pequeños. Y concentraciones de darunavir o ritonavir que vienen más pequeñas y las tabletas masticables que ya vimos del raltegravir que también nos permiten pues administración en niños más pequeños. Y las tabletas dispersables por aparte de la amigudina, de la vacavir y de la nevirapina que también nos permiten dosis en niños menores de 10 kilos. Y pues las tabletas ya para adultos que sean ranuradas que nos permiten pues la administración en los niños mayores de 25 kilos. Acá estas son las tabletas, los pellets de lopinavir y tonavir. Entonces son unas cápsulas blandas que yo puedo abrir en la mitad y estas cápsulas las puedo, el contenido que viene en esas cápsulas blandas lo puedo mezclar con la comida y administrarlo a los niños. Pues acá la idea es que ellos pues tienen que tomar todo el alimento para que no haya ninguna dosis perdida del medicamento. Dentro de las guías de la DHHS, entonces pues acá vemos que tenemos nuestros regímenes basados en niveles de integrasa, en no nucleosidos y en IP. Tenemos pues nuestra primera línea a los niños hasta los 3 años de edad del raltegravir acompañado con el nucleosido. Y a partir de los 3 años de edad pues ingresan otros inhibidores de integrasa como dolutegravir y el vitegravir y el vitegravir a partir de los 12 años de edad. Y el navnanivirapina continúa en los niños menores de 14 días, lopinavirritonavir entre los 14 días y los 3 años de edad y a partir de los 3 años de edad está tasanivirrito y darunavirritonavir. Entonces dentro de estos regímenes preferidos, pues acá vemos todos los ejemplos de lo que ya habíamos revisado antes con un poco más de detalle. Dependiendo del peso del niño, pues hay una discriminación del tipo de medicamento que vamos a utilizar y también se vienen introduciendo los medicamentos que vienen combinados que pueden ser de administración de una dosis diaria en tabletas combinadas como el vitegravir y el covicistar con entrecitabina en niños mayores de 25 kilos. Y el vitegravir para adolescentes mayores de 12 años, que esto pues lo incluye la guía del DHHS. ¿Y cuáles son los regímenes preferidos en pediatría? Pues estos son para niños mayores de 3 años de los esquemas combinados que tenemos que es idovina, lamivina o antrecitabina y para mayores de 3 años tenemos el abacavir más lamivina o antrecitabina y cibudina más lamivina o antrecitabina. Y los niños y adolescentes, pues el abacavir con lamivina o antrecitabina y peso mayor de 25 kilos, pues vienen los inhibidores de integrasa y aquí pues ya viene tenofovir a la fenamida o tenofovir fumarato. Entonces dentro de los regímenes de simplificación que nos propone esta guía, entonces nos da algunas alternativas dependiendo del peso, la del niño y algunos requisitos especiales y los potenciales cambios que yo pueda hacer. Entonces el abacavir de administración cada 12 horas a partir del año de edad y lo puedo pasar abacavir una vez al día. La amivina a partir de los 3 años de edad lo puedo pasar también a administración una vez al día y desde cualquier edad de recién nacido al término y cualquier peso, la antrecitabina puede ser administrada una vez al día dependiendo pues de la disponibilidad de los medicamentos. Sidobudina, estos diagnosina y esta udina nosotros ya no los tenemos en uso, pero en niños mayores de 3 meses se puede cambiar sidobudina por abacavir que tiene menor toxicidad mitocondrial, en niños mayores de 2 años con peso de 17 a 25 kilos puedo considerar el uso de tenofovir fumarato y en niños mayores de 2 años con peso mayor de 25 kilos, tenofovir a la fenamida de dosis de una vez al día en combinación de medicamentos y pues este tiene menor toxicidad mitocondrial que el fumarato y pues tiene menor riesgo de toxicidad renal y osa que el fumarato y que hay algunos estudios en pediatría pues que demuestran esto porque apenas está pues la evidencia en curso de los beneficios del tenofovir a la fenamida sobre fumarato en pediatría. Y dentro de los esquemas que traen no nucleóxidos ya sea nevirapina o efavirenz pues cualquier edad o niños a término mayores de 2 kilos de los recién nacidos pues está el raltegravir con una gran barrera en resistencia en relación con el uso de la nevirapina. Niños mayores de 3 meses y más de 5 kilos pues tenemos la opción del uso de la tazanerritonavir pues en nuestro país no está disponible, viene en polvo para mezclar con los alimentos pero el problema de él es que tiene una mala palatividad. En niños mayores de 3 años y mayores de 10 kilos podemos usar el darunavirritonavir tiene una gran barrera genética y pues en menores de 12 años toca administrarlo cada 12 horas y en mayores de 12 años puede ser de una vez al día que no tengan evidencia de mutaciones de resistencia. Y en niños mayores de 25 kilos puede usar el vitegravir en conformulación con tenofovir a la fenamida. La fenamida y anticitabina y debe administrarse con los alimentos. Y hay otros esquemas que yo puedo hacer cambios cuando tengo muchas píldoras con varias dosis al día y puedo hacer estos cambios incluso desde pesos de 25 kilos de combinaciones de medicamentos de una sola tableta al día. Entonces ahí tengo que evaluar pues todo lo que habíamos conversado en el principio para hacer los ajustes de los medicamentos. Por ejemplo, el vitegravir coisistad, tenofoir a la fenamida y anticitabina para tomo una vez al día con las comidas para peso mayor de 25 kilos o el uso de dolutegravir, tenofoir a la fenamida y anticitabina para mayor de 25 kilos también. Acá tengo que considerar el táner para el uso de tenofoir fumarato que es el que tiene más toxicidad renal y osa, que limitaría su uso, para mayores de 12 años y peso más de 35 kilos, entre citabina, rilpibina y tenefoil fumarato, también de una vez al día, y también debo considerar el TANER para su administración, de estar entre 4 y 5, y peso mayor de 25 kilos, el BICTEGRAVIL para administración de una vez al día, niños mayores de 12 años y peso mayor de 35 kilos, entre citabina, rilpibina y tenefoil fumarato, también de administración de una vez al día, y acá tenemos la combinación del DOLUTEGRAVIL, la miudina y abacavil para peso mayor de 25 kilos, y efavirenz, entre citabina y tenefoil fumarato, para peso mayor de 40 kilos, que son como las alternativas que tenemos para potenciar el cambio, en estos tipos de población. Entonces, ¿cuáles son los regímenes que no son recomendados? Pues los tratamientos de dos medicamentos en pediatría no están recomendados, pues por ahora, el esquema de IPEN monoterapia, ya sea darunavirrito, lopinavirrito, atazanavirrito, no lo tenemos, no está recomendado por lo pronto, o monoterapia con DOLUTEGRAVIL, hay evidencia en adultos, pero en pediatría todavía no tenemos como soporte para usar estos medicamentos, uso en simplificación o reducción de toxicidad en adultos, con supresión biológica y éxito variable, pero en pediatría no hay evidencia aún para soportar su recomendación. Medicamentos como el HULUCA, DOLUTEGRAVIL, y el PIB, tiene como dos medicamentos, tiene pues estudios en curso, pero no hay aval para su uso en este momento en pediatría. Entonces, como conclusiones, pues nosotros tenemos una cobertura global para terapia antiretorial en niños en Latinoamérica, el 46%, en Colombia el 50% de los niños reportados en la cuenta de alto costo tienen carga viral indetectable, el 32% de nuestros niños se encuentra en el esquema principal seudina, la miudina, lopinavirrito, necesitamos un trabajo más acelerado en los entes gubernamentales para el aval de uso en pediatría de los nuevos antirretrovirales a la luz de la nueva evidencia, y necesitamos nuevas alternativas para mejorar la adherencia de los niños, como las tabletas dispersables, ranuradas, medicamentos en dosis fijas, y medicamentos de liberación prolongada, y medicamentos que vengan conformulados en tabletas dispersables. Bueno, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Creo que hoy ha sido un día como de luces. Vemos que ya para los niños tenemos mejores alternativas, y pues esperamos que en las nuevas guías, pues como lo dijiste al final, pues podamos tener todas estas cosas que pues le mejoraron la calidad de vida, la eficacia a los niños, y superaremos ese preocupante 50%. Creo que ese es un dato que nos deja preocupados del día de hoy, de que a pesar de lo que tenemos en Colombia, la indetectabilidad tanto en adultos como en niños, no es la esperada para lo que era este año del cumplimiento de las metas de 90-90-90. Yo, pues, tengo aquí una pregunta que la voy a adaptar. Creo que la pregunta iba un poquito para Jorge Cerón, pero la voy a hacer una adaptación y no sé si tú nos puedes ayudar. La pregunta es lo que el texto real era que cómo se hacen los casos de distanciamiento geográfico en municipios donde es difícil el acceso y son menores de edad los que reciben el tratamiento. Yo la completaría en este sentido, Juan Carlos, y es de todo esto que tú nos mencionaste, para estos casos como los tenemos nosotros y los vivimos en muchas de nuestras EPS subsidiadas, ¿cuál sería la terapia ideal? ¿Cómo podríamos lograr que nuestros niños y adolescentes tuvieran una terapia que se ajustara a esas condiciones de vida y distanciamiento geográfico que tienen? Pues, en eso, hay muchos, de la OMS, hay muchos estudios que incluyeron poblaciones africanas que estaban en áreas geográficas retiradas. Entonces, parte de las alternativas que ellos planteaban eran tecnologías que utilizaran medicamentos que fueran coformulados, que fueran sólidos, que no fueran jarabes, para que no ocuparan mucho volumen en el transporte y que pudieran llegar hasta el lugar donde se necesitara que estuvieran, que no requirieran la cadena de frío. Entonces, viene como la tecnología del lopinavir y tonavir en las cápsulas que se pueden abrir para mezclar con la comida y las tabletas dispersables de la medina acidodina. Con eso, al entregarse a las familias, llegan de forma más sencilla. El problema es el stock que yo pueda tener de esos medicamentos para que puedan llegar hasta esas áreas rurales. Nosotros tenemos una experiencia en el país con el manejo del programa de tuberculosis. Si uno mira ese programa, ese programa de tuberculosis llega a todas las áreas del país, incluso a las más alejadas, y es una norma que las personas pues cumplan con esos tratamientos y lleguen hasta donde estén. Y se hace un seguimiento de esos pacientes donde estén de la toma de los medicamentos. Uno podría aprovechar esa experiencia con el programa de tuberculosis para llegar a las áreas alejadas y entregar también los medicamentos de las terapias antirretrovirales, más las nuevas tecnologías que simplifiquen la administración de los medicamentos en los niños y que también simplifiquen su transporte y la necesidad de mantener refrigerados los medicamentos. Gracias, Juan Carlos. Quisiera un comentario tuyo para nuestros médicos expertos que aún estén conectados en relación al manejo de niños y adolescentes. Digamos que hay IPS como la nuestra que contamos contigo como infectólogo, pediatra y consultor permanente, pero pues probablemente hay otras IPS u otros médicos que tienen el accidente o la oportunidad de ver niños. ¿Qué consejo les darías tú para el manejo de ellos? Bueno, siempre al enfrentarse a los niños, uno no se enfrenta al niño solo, sino también se enfrenta a su familia. Y hay que ver el entorno de la familia donde se encuentra el niño. Aparte, en el niño, pues sus padres deben estar en tratamiento y sus padres deben estar adheridos a su tratamiento. En los niños, nosotros debemos estar muy pendientes de ellos ganan peso y van creciendo. Y en la medida que van creciendo, tenemos que ajustarles las dosis de los medicamentos. Tenemos que estar preguntándoles sobre la capacidad, siempre dentro de las consultas, de que podamos hacer el ajuste del paso de los jarabes a las tabletas para mejorar la adherencia. Muchas veces cuando tenemos problemas de adherencia, sobre todo con el lopinero y tonavir en jarabe, cambia la vida de los niños cuando pasan a la administración de las tabletas. Y estar muy atentos también si podemos en algún momento hacer la simplificación del número de tabletas para dar menos tan pronto sea posible. Tener presente siempre que en ellos, pues, siempre debe ir uno de la mano de un trabajo como muy conjunto. O sea, no solo es el médico, sino también es el trabajo de enfermería, el trabajo de trabajo social, de la farmacia, del laboratorio y de psicología y todos de la mano para poder hacer que ese niño salga adelante y salga muy bien. Gracias, Juan Carlos. Valeria, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos acompañaron a través del día, pues, muchas gracias. Creo que tuvimos un día que nació desde la parte política en la mañana con la gran colaboración del doctor Quiroga, de la parte social con la colaboración de Daniel. Miramos terapia antiretroviral en adultos, miramos terapia antiretroviral en niños. El gran trabajo de Jorge Cerón en la Fundación Planeta Amor y transmitirnos todos esos conocimientos de deberes y derechos de los niños. Creo que tuvimos un evento muy completo el día de hoy, a pesar de la virtualidad y a pesar de las dificultades que esto representa. Tenemos que agradecerle a Valeria, que ustedes no la ven, la han oído, que nos ha acompañado a través del día en toda la parte técnica, a Sonia Guerrero y a Jamie en la administración de la CIN también, velando porque todos estos eventos que hacemos se puedan llevar con éxito, sin su dedicación y su trabajo no podríamos hacerlo. A ustedes que nos acompañaron, pues, también agradecerles, recordarles que además del COVID hay otras cosas, como nos lo dijeron hoy en la conferencia de la tarde de adultos mayores, y recordarles que la CIN sigue trabajando mucho, sigue siendo una de las sociedades con mayor actividad científica, con mayor actividad social y yo diría que política en este momento de la pandemia. Y, pues, de nuevo, agradecerles a todos. Este tema de vernos puesto hoy la camiseta es un mensaje para que todos sigamos teniendo la camiseta en la lucha contra el VIH y que logremos la prevención de la transmisión y el control de nuestros pacientes y este tema indetectable igual a intransmisible que llevará a tener menos casos nuevos a través del tiempo. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y para todos, pues, una feliz Navidad y que el Año Nuevo nos traiga muy buenas cosas. Feliz tarde para todos. Gracias. Gracias.